bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí seguimos con la demo de Resident Evil 8 vamos a empezar la demo del castillo y vamos a ver qué tal ya ahorita estoy publicando yo creo que en este momento la demo de la aldea y ahorita vamos a checar la demo del castillo y pueden checar el otro vídeo si les interesa como les comentaba este es un la estoy jugando en un equipo portátil un Dell Inspiron 7000 con un Core i7 7700HQ una GTX 1050 Ti con 4 GB 16 GB de RAM DDR4 un SSD 250 GB aunque el juego lo tengo en mi disco mecánico de un Tera esperemos que eso no le pase mucha factura y pues veamos a ver qué tal funciona el jueguito vamos a esperar a que cargue que dice la hija de Ethan deberá estar en el castillo Ethan se adentra en las amenazantes estructuras con la esperanza de encontrarla sin embargo lo que encuentra no es lo que esperaba pues veamos a ver como les comentaba en el otro vídeo pues en si el juego no es tan tan demandante gráficamente si tiene sus pequeños detallitos pero pues ya ajustando de ciertos parámetros podemos hacer que se vea y que corra bastante bien entonces aquí ya despertamos en el castillo veamos vamos a explorar un poco cajoncitos vacíos es lo que me molesta esos cajoncitos vacíos vamos a ver si no hay algo interesante por acá pues no no tiene nada pues no tiene nada especial Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla por el momento Vamos a salir de la habitación Parece que no ha quedado otra Puede ser un vestido Una servidura fácil de forzar Pero pues no la podemos forzar Escucho ahí como que algo Parece que no hay mucho por aquí Unas tacitas Y pues sigamos Veamos que hay por acá Está cerrado por dentro Vírgenes de la cosecha Pues no puede salir por ahí Tal vez por acá Sí La ambientación bastante buena Parece que Este Pues sí va a darnos varios Varios sustos Esperemos que Que salgamos Aerosos Pues ya por aquí no hay nada más Se pudo romper No se puede romper Bueno pues continuamos No se puede continuar por ahí No se puede por ahí No se puede por ahí A ver por dónde No se puede No se puede Que ir, pero Aquí ya no hay nada Continuamos, a ver si ya está abierto Supongo que sí tenemos que continuar por acá Disparé sin querer No sé cómo me agacho Ah ya, ok Apachurrándole el otro mando No sé si ahí o qué Tendré que darle unos cuchillazos A esa espada No, parece que es por aquí Bueno, no puedo jalar, no puedo hacer nada con esta caja Llegamos Ah, ok Y como estaba agachado No podía interactuar con este objeto Lo que es no querer buscar Lo que es no querer buscar, ¿no? Vamos a romper esto No hay nada Cajón vacío, supongo Ah, no, aquí sí hay algo Para recuperarnos Podríamos ir por acá Ah, ok Acá es la puerta Acá es la puerta Esta que estaba cerrada, ¿no? Ya la podemos quitar ahí Pólvora Pues sí, la verdad que aquí en espacios cerrados Luce muchísimo más el juego Que en los espacios abiertos Está manteniendo en 60 FPS Y aquí ya dice algunos ajustillos ahí En En este En los gráficos Para que rinda Y se vea lo mejor que se pueda Aquí no sé, creo que hay algo Ah, ok Listo Fragmento de cristal Acá no hay nada Pues continuamos Hacia La otra habitación ¿Dónde tienen arroz? Aparecieron unas estátuas Supongo que ahí tengo que poner Algo Las cabezas Me imagino Supongo que no puedo salir Máscara La no sé qué La cegadora luz De los ángeles Y Alcanzarás la salvación Bueno, vamos a Checar este Ok Ojo maldito Supongo que lo vamos a utilizar después Por ahí llegué, ¿no? Y pues a ver Vamos por acá Volvemos a vernos ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos No cree Dimitrescu La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? Pues claro Sí Sí Comprar objetos Ahí ¿Qué es esto? Espacio adicional Mil Que tengo cinco mil Armas Están al día Me ofrezco a modificar Sus armas Personalmente Vamos a Ponerle un poquito más potencia ¿Qué? No importa Todo lo está Lo podemos dejar así Capacidad También así Cadencia Pues también No mil quinientos No Que ya gasté mucho Vamos a Comprar Creo que municiones Estas son balas Munición de francotirador No necesito ahorita Porque no tengo el arma Pues yo creo que Ah hubiera comprado La escopeta Pero creo que no tengo suficiente Munición Escopeta Munición de pistola No sé cuántas balas tenga Que tenga una gran aventura Nueve balas Y todavía no tengo lo suficiente Para hacer más Sí Pues me voy a refracer No la voy a Este No las voy a No voy a gastar Tanto el dinero Además le di más potencia A la pistola Y veamos si Con esto es suficiente Pues continuemos Vamos Pues vamos Para acá Ok Que hay Balitas Y para acá Ya no hay nada No le pasa nada Sigamos Se ha cerrado Por dentro Un diario No me aporta Por el momento Nada Aquí Tres hijas Tres hijas Bella Cassandra Y Daniela Pues sí La verdad Que lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Bastante bien En el interior Es donde mejor Luce el juego Pólvora para balas Por acá Ya no hay nada No podemos salir Está cerrado Está cerrado acá No se puede Pues sigamos Adelante ¿Abre esta puerta A su lado? Ya estaba abierta Dinero Dinerito De repente Si te empieza A dar acá Cierto Sensación De inquietud Continuamos No puedo pasar Por ahí Continuamos Para acá Riva ¿Qué pasa? Más una hierbita Es clásica de hierbas verdes para recuperarnos ¿Dónde llegué? Por acá, ¿no? Ok Pues vamos para acá Ok, aquí ya corto camino Vamos para acá Casi no juego, este... Muchos juegos en primera persona me marean Ahorita ya me estoy mareando un poquito Vamos a ver si podemos completar la demo acá Tranquilamente No está ahorita nada raro Esto creo que era parte de la primera demo Que sacaron exclusiva para Playstation 5, Playstation 4 Recuerdo haber visto este pasillito en algunos videos Más dinero El pasillo sin nada Ok, más dinero Un rato Un rato Se que agarre De repente esos sonidos Como que abren puertas O cosas así Está medio raro Que no se puede usar aquí Aquí tengo que poner como que una... Botella Botella Si, esta es parte del primer pasillito Supongo que vamos a ir a la parte como de calabozos O algo así Que era parte de la... De la primera demo Y salieron unos por ahí unos como monjes O zombis O no sé qué eran No destripo a un hombre desde hace mucho Pues no me destriparás ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No me sigue Ya la maté Creo que sí ¿Quieres abrirme el apetito? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Adelante! Ahora sí Con la escopeta ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡El cerebro! Acabaron las balas así que me tengo que rifar de otra forma Perfecto Pasé por la espalda Voy a salir de aquí ¿Qué tal? ¿Y? ¿Qué tal? Ahora sí, ya, ¿no? Ya le acomodé varios escopetazos, no creo que no la puedo ahuyentar Perdón, tengo que huir, ¿alguien me puede decir? A ver Me acaban las balas, se me acaba... ¿Cómo te sientes? No se muere ¿Tengo que huir a algún lado? Ahí ya Bueno, era por ahí No sabía y me mató ya una vez Pero bueno, continuemos Sí, parece que me hubiera podido gastar todas las balas y hubiera valido gorro No hubiéramos podido contra ella Crear municiones La verdad se alertó ahí medio el juego cuando me ataca Esperemos que a la versión final esto no pase Aquí está la Lady Dimitrescu Aquí está la Lady Dimitrescu Si no es una, es otra Balas, pero no me dan balas de escopeta Bueno, pues tenemos que ir para acá, ¿no? ¿Qué me dieron? Comenzando algo de... De ñañarás aquí, esta situación Confía en la luz No, no tener pronto Uff, a ver, que me sale por acá Me sale oscuro No me gusta Espero es que No me metan unos sustos ahí medio feos Nada, ya tengo balas de escopeta ¡Suscríbete! Candidatas Irina Mijaila Eloy Ingrid Descartes Descartes No me están poniendo los pelos de punta Veamos aquí que hay Irina apetito voraz Mijaela apetito voraz Todas apetito voraz Ingrid insaciable demasiado Lúcida a veces Shit Uff Palitas Aquí empieza lo bueno supongo Tengo que ir para allá No quiero ir para allá pero pues tenemos que ir Oh shit He's done Oh shit Oh shit Junta bien Junta bien Junta bien Junta bien Junta bien Se hace el 2 y el 2% Lo haces por todo en el 7% Lo haces por otro lado Ahí está, cránea de cristal Cránea de cristal Pues espero que ya No me salgan más locchones Para nada de tubo Pues sí, creo que si hay más por acá Cierto Cuenta bien, güey Tienen más Mejor Pues sí, huyamos No, necesito una llave o algo Vaya desastreado Ha causado Cassandra Ah, que ya no puedo salir Eres el más especial de esta noche No, mergas No, mergas Pues sí, sí me puso ahí medio los pelos de punta Me mató una vez porque no sabía que tenía que huir Pues ya me dirán ustedes qué tal se ve el juego comparado con la versión de PlayStation 5 Y bueno, obviamente con otras Y bueno, obviamente con otras No me ayuda mucho Y bueno, pues esto sería todo por este video La verdad es que está muy entretenido Nada más que me mareo Ya saben, por favor compartan Suscribanse, por favor no les cuesta nada Y picarle al botoncito No les quita más que un segundo darle ahí Dejen nuestros comentarios Y nos vemos en el próximo video ¿Quién es? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?